Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro, sean bienvenidos, bien, 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 bienvenidos a la información. Pues ya le tronó el ejotito, eh, a la gente cercana a Vicente Fox Quesada, sí, el mismísimo Botas Meadas que aquí lo tiene en pantalla, tan gritón, tan hablador, tan bocón, pues ahora a callarse el hocico, sí, la petrolera Oro Negro, propiedad de los, de un, de dos familiares de Francisco Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público con este personaje, el marihuana de Fox, pues se declara en quiebra porque ya no le dieron billetes, billuyo, sí, pues, está en quiebra una de las empresas consentidas del prianato, todavía con Peña Nieto le fue bien, pero, ¿Cómo que no hubo acuerdos de esos que les gustan? Esta es la gente a la que protegen las famosas calificadoras, que Pemex bonos basura, esta empresa acaba de declararse en quiebra porque ya no le llegaron los contratos multimillonarios, aquí tengo toda la información al respecto. Sí, ya le pegaron al marihuana donde le duele, en el billete, quizás no directamente, pero igual se habla de sociedades ocultas, no puede ser que una empresa como esta llamada Oro Negro SADCB, junto con sus filiales, haya sido tan bendecida con Pemex, el gran negocio de los expresidentes de la República, desde el salinato hasta acá, bueno, no quiero decir que antes siempre fue considerado Pemex la caja chica de los gobernantes en turno, en el régimen prianista del prianato, hay que desnudarlos porque esto como que queda ahí oculto, que no se vea, sí está en quiebra la empresa Oro Negro, la explotadora de varias plataformas que le rentaba Pemex, ah, méndigas triquiñuelas del botas meadas del marihua Fox, bueno, pues hay que darle como es, para que luego no se sientan como madres de la caridad, que se sientan los redentores de este país, que ellos sí sabían cómo, pues robando, de qué otra manera, acompáñenme a la información, por lo pronto le pido like al video, por favor, suscripción, hace en mi canal 54, su canal, si no lo ha hecho, suscríbase, hombre, qué más le falta, eh, para que le llegue toda la información, puche, puche, puche la campanita, le pegaron a los negocios de Fox, y dicen que la cuarta transformación no ha hecho nada, jajaja, vamos, vamos a la información, mire usted, ahí tiene usted, eh, esta parte de, bueno, qué es la petrolera, bueno, la perforadora Oro Negro, aquella que durante 17 años firmó contratos multimillonarios con petróleos mexicanos, Pemex, está en quiebra, un juzgado determinó este 13 de junio declarar el estado de quiebra a las comerciantes perforadora Oro Negro, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, toda esta razón social es para evadir impuestos, eh, esta sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, e integradora de servicios petroleros Oro Negro, sociedad anónima, promotora de inversiones de capital variable, ese todo un enjuague, lo anterior luego de que la empresa interpusiera un amparo para suspender el estado de quiebra y el primer tribunal unitario en materia civil y administrativa les negara la suspensión definitiva. La compañía, esta Oro Negro, que durante la administración de Emilio Lozoya consiguió más de 18 mil millones de pesos en contratos de arrendamiento de plataformas marinas, fue fundada y era dirigida por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo, hijo y sobrino respectivamente de Francisco Gil Díaz, otrora secretario de Hacienda. Lo que sigue para Oro Negro es acatar la resolución del juez segundo distrito en materia civil de la Ciudad de México, que ordenó que en los próximos días solicite la inscripción de la sentencia de quiebra en el registro público de la propiedad. Y aquí está. La historia, la historia de la empresa había sido de cercanía al gobierno federal. En 2003, siendo presidente Vicente Fox, una empresa filial, todo México, obtuvo tres contratos por un monto total de mil doscientos ochenta y seis millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y ocho pesos. Y durante el sexenio de Calderón, la misma empresa obtuvo dos contratos por dos mil ochenta y ocho millones ciento ochenta y cinco mil pesos. Luego se peleó con Pemex. Fíjense que en el dos mil dieciocho, el representante legal de esta empresa, Oro Negro, Juan P. Morillo, publicó un desplegado en el diario The New York Times, en el que acusó a funcionarios de Pemex de recibir sobornos de otros contratistas. En ese entonces, a través de un comunicado, Pemex dijo que si Oro Negro presumía de tener grabaciones de altos funcionarios de la empresa admitiendo una afectación intencional porque se negó a pagar sobornos, debería de entregarlas a las autoridades correspondientes. Y aquí está. Durante la administración de encabezada por el presidente Obrador, heredó una demanda de la empresa por más de setecientos millones de dólares que interpuso contra Pemex en dos mil quince, con Peña, por inducirla a aceptar la reducción de arrendamiento en los contratos que le habían asignado y suspender algunos de ellos debido a la caída de los precios del crudo a nivel internacional. Actualmente ha trascendido que Oro Negro mantiene una demanda en una corte de Estados Unidos en contra de tenedores de bonos en la que exige una indemnización por mil millones de dólares. En mayo de este año, el juez segundo de Distrito de Materia Civil de la Ciudad de México ordenó a Oro Negro entregar a los tenedores de bonos las plataformas marinas Primus, Dekus, Impetus, Fortius y Larus, ubicadas frente a las costas de Campeche, por considerar que la perforadora carecía de recursos suficientes para cubrir gastos operativos y de mantenimiento de las instalaciones. Y aquí está la declaratoria de quiebra, y la tiene. Tiene una historia algo larga, esta Oro Negro, socia a enemigo íntimo, todavía con los hoyales fue muy bien, pero aquí se detalla cómo con en el sexenio de Vicente Fox, sí, dos mil diecisiete todavía tenían su buen guardadito. Francisco Gil Díaz fue secretario de Hacienda con con Vicente Fox, ahí se había gestado uno de los negocios más jugosos y ocultos. Hoy esta empresa tuvo que declararse en quiebra y recibió contratos multimillonarios, obviamente que fue lo que siempre hicieron, y fue hasta el día de hoy que se declara la quiebra. Aquí está la petrolera, también estaba involucrada con magnates como Bayeres, y aquí viene usted, el último contrato del que se tiene registro fue otorgado a Oro Negro en dos mil quince, aquí está el número de contrato por un monto de cuatro mil doscientos cuarenta y siete millones quinientos mil pesos. Se trató de una adjudicación directa, es decir, se la dan porque es el consentido del Mariguas Fox, firmado el dieciocho de diciembre de ese año, también bajo la gestión de Emilio Lozoya, el objeto del convenio, el arrendamiento sin opción a compra de una plataforma de perforación marina con tripulación y mantenimiento integral con vigencia del dieciocho de enero de dos mil dieciséis al nueve de enero de dos mil veintiuno. Esta es la empresa Totco, una filial. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la empresa Totco México, filial de Oro Negro, obtuvo dos contratos para los mismos fines, por dos mil ochenta y ocho millones ciento ochenta y cinco mil pesos, mientras que en el gobierno de Fox, el primero del PAN, logró tres contratos a partir de dos mil tres, por un total de mil doscientos ochenta y seis millones de pesos. Desde la llegada de Acción Nacional a la Presidencia, han desfilado en diecisiete años siete directores de Pemex, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Jesús Reyes Heroles González, Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, José Antonio García Naya y actualmente Carlos Alberto Treviño Medina. En esas administraciones, Oro Negro mantuvo relaciones contractuales con la empresa más importante del Estado mexicano, pero tras la salida de Emilio Lozoya de Pemex, la luna de miel se terminó. En otras palabras, se les cayó el changarro y la declaratora de quiebra está cantada, está, pues, obviamente ya de plano, legalmente, así es. Aquí tiene usted la compañía que opera cinco plataformas de preparación, de perforación, solicitó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles que designe un síndico en un lapso de cinco días. De acuerdo con el juzgado, bueno, es la información que le di, el síndico tendrá facultades sobre los bienes y derechos de la empresa perforadora Oro Negro, integradora de servicios petroleros Oro Negro SAPI de Capital Variable, por lo que empleados y otras empresas deberán entregarla las propiedades de la empresa. La sentencia prohíbe a los deudores de la empresa realizar pagos o entregar bienes sin autorización del síndico, quien además deberá iniciar un proceso para ocupar todos los bienes de ambas compañías. En esta, en este reportaje está la acumulación de millones, de millones y millones y el gran beneficiario estaba oculto, siempre estuvo oculto. Aquí están los documentos, no hay nada oculto bajo el sol, nada que no pueda salir. Ahora se puede entender a las calificadoras, ahora se puede entender al Marihua Fox, cómo chilla, cómo ladra, le quitaron la pensión, tiene otros negocios, pero estas arrendadoras de perforaciones eran uno de los jugosos negocios de Vicente Fox Quesada. Ahí usted sabrá si le hace mucho caso a lo que tanto ladra en el Twitter, porque la realidad es que se le acaba de caer uno de los negocios que tenía muy bien camuflajeados con su amigo Francisco Gil Díaz, que fue su secretario de Hacienda y Crédito Público. Tanto que ladra, que no se sabe manejar este país, que vamos directos al despeñadero, lopitos, que qué haces, lopitos, se les cayó el circo. La empresa Oro Negro chupa faros en quiebra, así van a ir cayendo, pero ya le apretaron el cerco, ya le apretaron el escueso, ya le apretaron ahí el cinturón. Bueno, pues son empresas que ganaban contratos multimillonarios. ¿Sabe qué es una adjudicación directa? Cuando una empresa como Pemex va a realizar una obra, por ejemplo, Dos Bocas, bueno, pues se abre una licitación para que se contrate la obra. La otra es concurso por invitación, es decir, se adjudica por invitación de solamente tres o cuatro postores a la obra. Y la adjudicación directa esa no lleva a nada. Esa nada más, aquí está la obra y es para mi amigote. Sí, los, el tío y el cuñado, el sobrino de Francisco Gil Díaz, el que fue secretario de Hacienda con, con el Marihua Fox. Ya entendemos de dónde vienen, sí. Este es el primer ramalazo fuerte, porque creían que se iba a manejar Pemex con los mismos estándares de corrupción que siempre lo hicieron. Ya le pegaron al Marihua y le pegaron donde más le duele. Fíjese qué capacidad de inteligencia del presidente AMLO y del equipo que lo rodea, debo reconocerlo, el equipo de trabajo, mientras las calificadoras están con todo, con todo. Son bonos, chatarra. Serios. Hay capital, no tenemos deuda, estamos bien. Las calificadoras aprietan, aprietan. Fox, Arrecia, sus twitters. Y el resultado, la quiebra de Oro Negro. Uno de los tesoros ocultos de, pues sí, Francisco Gil Díaz, su secretario de Hacienda y Crédito Público. Para nadie es desconocido que fueron socios en muchas otras cosas. Para nadie es desconocido que tenían así los presidentes del periodo del prianato, los neoliberales o neoporfiristas. Así es como hacían sus negocios. Se lo voy a dar a mi secretario de Hacienda y este se lo da al hijo, al primo, al tío, al sobrino y de ahí mamamos. Y nadie se da cuenta. Contratos multimillonarios. Hay otros. El Marihua extrae una cola muy larga. Por eso se me hace tan tan serio que tenga la lengua tan suelta. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Pero esto no aplica para personas sin escrúpulos. Además, enemigos jurados del país. Ya deje usted de la cuarta transformación. Enemigos de los mexicanos. Porque se encargaron de empobrecer a este país hasta el hartazgo y no llenaban. Ahora ya les llegó el agua al cuello. Les está llegando. Ahí va. Ahí va el trabajo de la cuarta transformación. Dicen que no se ha hecho nada. ¿Y por qué quiebran? Estos eran los negocios. Fueron los negocios muy jugosos. Todavía corrompieron a Emilio Lozoya que anda prófugo. Sí, pero con Andrés Manuel no pudieron. Y con Octavio Romero, Oropesa tampoco. Por más que digan, este no sabe nada. Sí, pero tampoco les da moches. Ni les da contratos multimillonarios. ¿Sí queda claro? Bien, amigas y amigos, están ustedes bien informados. Claro, aquí en su canal ACM, canal 54. ¿Con quién? Pues con su servidor y amigo, Albino Córdoba, Chairo, amigo de ustedes. Yo las espero y los espero en la próxima emisión. No me vayan a fallar, por favor. Siempre les tengo, miren, en Cali, la mejor información que se genera. Oro negro en quiebra. Negocio de peña, de Fox, del Marihua Fox, se cayó. Ya no hay moches ni piquete de ojos. Nos vemos en la próxima.